A los hombres famosos de mi tierra De Sinaloa le apodaban el marino Yo ya conocí al Pedrullet, el que vengo a sus hermanos Que se echó a beber cabezas cuando estaba celebrando Agarró su metralleta y a los nueve les dio carro También conocí a Manuel, le decían el zaparrancho Al compactor arambró, la gente lo conocía El hombre muy poderoso le apodaban en plagillas Como aquellos que murieron peleando lo recordamos En el corrido uno de ellos, Manuel Salas se llamaba A modesto ya la vino, fueron gallitos de fama El indio también fue muerto, eso fue el ochenta y siete Porque actuaba por su cuenta y ya se sentía muy fuerte Lo mataron en la concha, junto con otro valiente Ya me voy, ya me despido, corriendo me voy de aquí Recordando a mis amigos, los que yo antes conocí También Polo Castañeda y al Rubén yo conocí Lo mataron en la concha, lo mataron en la concha